Se deben al blanco y todo lo dan por él. Son ultras, son fieles. Su carnaval es único, inigualable. Tocan la gloria en los ganes y su grito alienta de verdad en la adversidad. Jamás arrugan y saltan el tablón aunque no quiera la policía, porque saben que al final de las dos vueltas tendrán su recompensa. Es la hinchada fiel, la que solo pide un favor, que no soplen, que canten. ¡Olimpia! 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 Sentimientos de mi corazón. Los colores, los colores de la Olimpia son los colores de mi corazón. Olimpia lo hice todo. Para mí Olimpia es el mejor de Tegucigalpa, el mejor de Honduras y el mejor de Centroamérica. ¿Cómo te contesto todo? Cambiar a la Olimpia yo creo que... estás hablando como de quien dice... entregas tu vida, vos. Por algo. Cambiar a la Olimpia yo creo que ser mejor... muerto, pues. Y después... ser lo demás. Siempre echamos un alarma. Ahora recién el partido contra el otro equipo, la derramamos, pero siempre le pusimos ganas en el estadio. Hemos llorado en las finales y, bueno, siempre nos ha costado un poquito... Siempre me lloramos en el equipo. Por nada del mundo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que lo llevo desde... Mira a mi hijo, creo que lo lleva también desde antes. Ah, tu hijo también es jolito. Lo dice todo el gorro. No, para nada. Son otros simples hinchas que van a apoyar a su equipo. No significan nada. No, no existen. No. La verdad que no. Creo que el único ser que significa algo del otro equipo es mi papá, que es seguidor de él, pero después nadie. Sinceramente no lo determino. Para nada. ¿Por qué? No me gustaría ni hablar de eso, porque para mí no existe. Una palabra que es prohibida en mi casa. No es un rival, sino que prácticamente en la cancha y en las graderías es prácticamente un enemigo, porque vos sabés que es algo que te ofende prácticamente cuando lo mirás, te ofende, porque sentís, no sé, ira sobre el equipo. Para mí los motahuenses son un enemigo hasta la muerte, un cero a la izquierda. No existen. El pozo es el que manda en la barra, es el corazón, es el que rodea el bombo. Todo el pozo son aquellos que sin necesidad que uno les diga canten, ellos están cantando. El pozo viene siendo como que es el alma de la ultrafiel. La mitad más uno es mi bebé, es mi otra parte, mis dos bebés mejor dicho, y el pueblo. La mitad más uno, somos el pueblo y el carnaval. No, de repente fue un grupo de personas que quisieron hacer lo propio que hicimos nosotros en nuestro momento. Pues de repente no hubo roces ni nada por el estilo, sino que ellos quisieron probar lo que es hacer una barra y creo que lo están haciendo bien. El Nacional es una locura, late, no tiembla. El juego ha terminado pero la pasión sigue incontrolable. Las palmas no dejan de aplaudir esperando la próxima visita a su segunda casa. Con la misión de siempre, saltar, gritar y morirse por sus benditos olores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!